¡Suscríbete al canal! Aquí en Jalisco, donde encontraremos posibilidades de hacer empresas, de generar un negocio. La invitación es que voltee a ver los 125 municipios, no más, son 125 municipios los que integran el Estado de Jalisco. Pero además, nuestro país que es bellísimo y tiene muchas costumbres, muchas tradiciones, y dentro de estas costumbres, tradiciones, estilos de vida, productos que se van generando de manera regional, también se pueden convertir en una oportunidad de negocio. Soy Fabián Sánchez y como siempre, un placer, un privilegio que nos honre con su presencia. Esta noche, invitándole para que participe a través de los números telefónicos, haciéndonos llegar comentarios y sugerencias, y sobre todo participando en la convocatoria que le lanzamos esta noche. Hoy vamos a entregar el paquete de las cortesías. Es un paquete completo, lo hemos prometido, para que se vaya a disfrutar de este proyecto que han denominado Chalet de Colombo, que incluye una noche de hospedaje en sus instalaciones para dos personas, un desayuno buffet, un paseo en cuatrimoto, y una clase de charrería de una hora en la escuela de charrería. Ahí nomás para que usted pueda disfrutar de una intensa actividad. Ahí tiene usted la cortesía en su pantalla, es un conjunto de cortesías, que las vamos a entregar en un solo paquete, para que dos personas públicos de C7 Negocios puedan disfrutarlo a lo grande. También le queremos invitar a que participe por el paquete de Amo Cacao, un proyecto en el cual, bueno, pues se está promoviendo el consumo, el consumo del cacao más allá del chocolate, el consumo como un alimento más allá de una golosina, y sobre todo, bueno, pues cosas interesantes que descubrimos hace unos días que estuvimos platicando con nuestros buenos amigos de Amo Cacao, que ellos nos estuvieron diciendo que en pleno siglo XXI se realizan aquí en el estado de Jalisco exploraciones para encontrar el árbol de cacao, que por cierto, y dicho sea de paso, está muy escaso. Podría ser de cultivo, sin embargo, mientras más añejo, mayor calidad. Entonces, por eso las expediciones. También le queremos invitar para que participe por el paquete de exfoliante de Let's Coco. En Jalisco estuvieron platicando dos jóvenes talentosas de este proyecto que está encaminado principalmente al cuidado de la piel. Nos hablaban que parte de los beneficios que trae consigo su producto es que acaba las estrías. Si usted es de las personas que quiere acabar con las estrías, participe con nosotros al 30305307, los números a sus órdenes. El turismo representa en Jalisco el 9% del Producto Interno Bruto, generando más de 40 mil empleos directos y 120 mil indirectos, con un impacto económico superior a los 2.500 millones de dólares, donde los destinos de costa, como Puerto Vallarta y Costa Alegre, son consideradas como una de las playas más bellas del Pacífico Mexicano. Además de que nuestro estado cuenta también con destinos de montaña, donde lo más recurrente por los vacacionistas, tanto nacionales como extranjeros, es la ruta de los Siete Pueblos Mágicos, así como Guadalajara, la capital del estado. Al cierre del 2017, Jalisco alcanzó los 26 millones de turistas y una derrama económica cercana a los 25 mil millones de pesos, convirtiéndose en el principal destino para el turismo de negocios en el país. También es importante mencionar que cerca de 10 millones de turistas visitaron durante el primer trimestre de este año a todo nuestro país. Entonces, imagínense lo que significa este impacto. La capacitación laboral es una de las soluciones a la necesidad que tienen muchas empresas o instituciones de contar con un personal calificado y productivo, donde principalmente el concepto de los servicios turísticos alcanza diversos puntos vinculados a las actividades que llegan al desarrollo turístico. Y es para mí un gusto, como siempre, todos los viernes nos acompaña aquí en C7 Negocios nuestra buena amiga Tania Aranda Herrera y que, bueno, pues en esta ocasión nos propone platicar sobre la importancia de la capacitación de los servicios turísticos a propósito de una serie de proyectos que se trabajan en el estado de Jalisco. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Gracias por sintonizar C7 Negocios en este viernes. Y efectivamente, vamos a platicar, hemos hablado en ocasiones anteriores y a lo largo de las ediciones del programa, de la importancia de nosotros como emprendedores ver, elaborar nuestro plan de negocios, ver previamente a poner nuestro negocio cuáles son los retos a los que nos podríamos enfrentar, qué es lo que vamos a necesitar, las posibles sinergias que podríamos hacer. Y precisamente para ello tenemos a Salvador Barrera, quien es consultor de proyectos turísticos, y nos va a platicar de precisamente esto, cómo elaboramos nosotros nuestro plan de negocios, nuestro documento, para ver cómo va a funcionar, para poder recurrir a instituciones, a solicitar apoyos, a solicitar financiamiento. Y capacitación, ¿no? Efectivamente, todo esto que es previo ya a nuestro emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos, Salvador. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido, buenas noches. Bueno, Jalisco, un destino privilegiado, porque si hablamos del turismo, pues se pueden reunir muchos aspectos que tienen que ver con este segmento. Sabemos que el turismo está distribuido en sus diferentes facetas, hay turismo de negocios, hay turismo de experiencia, hay turismo de recreación, hay turismo religioso, en fin, todo esto lo tiene Jalisco. ¿Podemos considerar que nuestra entidad es un destino privilegiado a nivel nacional? Definitivamente. O a nivel internacional. Definitivamente. Mira, yo creo que Jalisco tiene prácticamente todas las posibilidades de los segmentos turísticos. Unos más desarrollados que otros, pero creo que el territorio, la biodiversidad del Estado, todas las actividades productivas que se desarrollan aquí, una ciudad tan importante como aquí, uno de los destinos turísticos de playa más importantes de México, creo que Jalisco es uno de los estados más completos y con mayor potencial, creo yo. Y ya no podemos hablar nada más de Puerto Vallarta, sino de todo un corredor de playa. Así es, así es. No solamente eso, mira, mi experiencia me dice que así como en México se desarrolló, es una potencia mundial en sol y playa, dado que tenemos más de 12 mil kilómetros de litorales, especialmente a mí me interesa hablar sobre la potencialidad que tiene el turismo de naturaleza en Jalisco. Creo que es un segmento que tiene mucho potencial, pero que está como dormido, como que no ha sido muy, muy analizado y muy impulsado el desarrollo de ese segmento del turismo. Ahora, si estamos hablando de que Jalisco cuenta con todas estas necesidades que va buscando el propio turista, el vacacionista o aquel que quiere hacer un viaje de inversión o de negociación o de acuerdo, incluso hasta de preparación cuando se asuste a los segmentos que tienen que ver con conferencias y demás. Si sabemos que Jalisco cuenta con esta infraestructura, no basta con la infraestructura. Hay que tener recursos humanos dedicados a esta actividad, a ofrecer una atención eficiente, pero sobre todo también la sociedad, que tiene un papel fundamental para recibir con los brazos abiertos a quienes nos visiten. Así es, mira, mi experiencia me dice que el concepto de proyecto en sí está un poco desvirtuado. La mayoría de los gentes que tienen idea de desarrollar alguna empresa o un pequeño negocio turístico piensan en que el proyecto es simplemente un instrumento para bajar recursos. Y la verdad es que eso no es cierto. Muchas de las veces no se valora en su justa dimensión la importancia que tiene un proyecto por toda la información que le puede proporcionar a un posible prestador de servicios turísticos que no nada más es el dinero y no nada más es la infraestructura. Y que precisamente nos puede servir para prevenir algunos detalles que sin este proyecto que tú mencionas, Salvador, podemos encontrarnos. Detalles en cuanto a necesidades de inversión, en cuanto a la conceptualización específica del proyecto. Así es, mira, un proyecto bien hecho te debe dar información de toda naturaleza. Primero, del potencial turístico que tienes y no nada más es el sitio, es la ubicación, es todo lo que hay alrededor, con qué vas a entretener y con qué vas a atender a la persona que vaya ahí. Entonces, si tú no tienes de entrada todos esos elementos, pues definitivamente el proyecto no tiene futuro. A ver, pero entonces nos estás hablando de que hay que tener un proyecto de negocio sólido, bien estructurado, que inicie con lo que tiene que comenzar, que es su plan de negocios. Así es. Y cada uno de los elementos que van enriqueciendo el proyecto con los aspectos adicionales. ¿Puedo entenderlo así? Así es, mira, definitivamente un proyecto te va a decir no solamente qué actividades y qué servicios puedes desarrollar en el sitio, sino todas las... Es una especie de un documento guía que te va a ir diciendo todo lo que vas a ir haciendo en el tiempo, todo lo que requieres reunir para que tu negocio eventualmente sea exitoso. Por ejemplo, un hotel boutique. Yo cuento con una casona antigua, estoy adecuando, voy a ofrecer el servicio de hospedaje, pero también de restaurante. Ok. Va más allá. Tengo que ver transporte, tengo que ver infraestructura, tengo que ver seguridad, tengo que ver capacitación. ¿Qué otros elementos son los que yo debo de incluir en mi proyecto para que sea un proyecto, primero, viable, que me dé resultados? Porque al final de cuentas eso es lo que se busca cuando estás iniciando un proyecto, no es obtener recursos nada más para crecer o desarrollar una iniciativa, sino para que se convierta en un verdadero negocio. Así es. Mira, a mí me ha tocado casos en los que efectivamente me he topado con haciendas muy bonitas, que tiene a su alrededor una serie de cosas muy bonitas, pero simplemente tenía un detallito que ellos no habían considerado. Claro. El camino. La manera, la forma de llegar. Así es. No hay transporte. No hay transporte. No tienes vías de comunicación. El pueblo es tan chiquito que dónde vas a tener gente que trabaje contigo y que tenga la capacitación necesaria para darles servicios que tú pretendes. Entonces, no nada más es decir, tengo dinero y voy a poner un negocio y automáticamente va a florecer ese negocio. No es cierto. Mucha gente tiene la idea y tiene la propensión armar un negocio para nacer grande. Yo a la mayoría de la gente le digo, no nazcas grande, nace como nace todo chiquito, a pasos. ¿Por qué? Porque si tú naces pequeño, la inversión va a ser más pequeña y vas a ir adquiriendo toda la... el expertise que necesitas para ir desarrollando todas las facetas de tu negocio. Si tú naces grande, corres un gran riesgo no solamente a invertir una gran cantidad de dinero que no vas a recuperar, ¿sí? Sino también a la hora de operar te vas a dar cuenta que se requieren un montón de elementos que el mercado no analizaste bien, que no tienes un acceso, que no tienes gente para trabajar, que no tienes experiencia en publicitarte, en que no tienes contacto con prestadores de servicios, en que no tienes contacto con agencias de turismo. O sea, hay un sinfín de elementos que tienes que considerar. A mí me... Yo he visto proyectos que nacieron grandes y están solos, ¿sí? En cambio, yo conocí proyectos, no voy a dar nombres porque no... Pero yo conocí proyectos que ahora son unos macro desarrollos... Y que eran pequeñitos. Nacieron con una alberca y una terraza. ¿Sí? Y poco a poco se fueron desarrollando. Y conozco desarrollos que nacieron con alberca de olas, hotel y están solos. Fueron un fracaso. ¿Esta es la forma en la que debemos de iniciar un negocio turístico? Es decir, proyectando de lo pequeño a lo macro. Iniciando de lo pequeño a lo macro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, porque primero... Primero, yo les recomiendo a mucha gente, haz un proyecto. Un proyecto... Un buen consultor te tiene que decir si realmente tu proyecto tiene potencial o no lo tiene. porque a veces la gente quiere ver al desarrollador de proyectos como el instrumento que yo ocupo para bajar dinero. ¿Sí? Y ellos lo ven como nada más un requisito. Un requisito más. Exactamente. Y ahí es... Verlo de esa manera es un error. Oye, ¿y un consultor no se convierte en un área donde yo voy a invertir pero a lo mejor voy a ganar poco? Mira. Por eso... O mejor dicho, la pregunta específica. ¿Un consultor puede ser visto como un área de oportunidad para inversión o un área de gasto? Analízalo, piénsalo. La pregunta tiene que ver con el sentido de que si asesorarme, apoyarme, respaldarme me da más posibilidades de que mi negocio crezca o simple y sencillamente estoy desviando recursos que puedo aplicar a mi negocio? Tú no lo platicas, no lo dices al regresar de la pausa, ¿te parece? Vamos a seguir platicando sobre estas cuestiones que tienen que ver con proyectos bien pensados para que de lo pequeño hagamos un gran desarrollo. Y esto, bueno, lo estamos aplicando en el sector turístico, pero yo creo que en todo tipo de negocios tenemos que tomarlo mucho en consideración. 30, 30, 53, 50, 30, 30, 53, 07 los números telefónicos. Vamos a la pausa, regresamos. Continuamos con más de C7 Negocios en este viernes fin de semana 30, 30, 53, 07 30, 30, 53, 50 los números telefónicos. Esta noche invitándole para que participe por el paquete de Amao Cacao, Amo Cacao, perdón, Amo Cacao, dos, bueno, que incluye, es un paquete completo que incluye sus diferentes presentaciones, pero que además está delicioso. Es un producto que le invita a disfrutar el cacao más como alimento que como golosina. Esto es un alimento que incluso se utilizaba en esta tierra desde tiempos prehispánicos y recordemos que en su momento fue utilizado como moneda de cambio. Entonces, imagínense la importancia de este alimento. También le queremos invitar para que participe porque hoy vamos a entregar ya la cortesía, el paquete completo de hospedaje por una noche en el Chalet de Colombo que incluye el desayuno, bufet, un paseo en Cuatrimoto y la clase de charrería. La verdad está interesante poder disfrutar. Esto es en Ciudad Guzmán, O Zapotlán, el Grande y también le queremos invitar por el paquete de exfoliante de Let's Coco. Es un exfoliante corporal de café que dicho sea de paso le ayuda a las personas que quieran eliminar las estrías. Hay llamadas de nuestro público Yolanda Catalina Hernández manda salud al programa le agradecemos mucho el reporte telefónico Luis Bernardo Hernández felicidades al programa nos dice Gerardo Íñiguez excelente programa saludos a todos Salvador Luquín Velasco de Infonavida Independencia manda saludos aquí en el estudio a nuestros invitados muchísimas gracias Lucila Chávez García de Tlajomulco dice que le encanta el programa hombre muchas gracias porque nos honra con su presencia María Victoria González Jiménez de la Colina de Libertad felicitaciones al programa Los Emprendedores un ejemplo para Guadalajara y para México pero pues los emprendedores ojo hay que estar también atentos y recibir toda la asesoría la capacitación y la formación para que los proyectos sean totalmente rentables don Federico Velasco también se comunicó con nosotros que dure una hora el programa saludos al invitado a Tania a su servidor Lázaro Reséndiz felicidades al programa felicidades al invitado muchísimas gracias Juanito Esparza su puntito de asistencia ya está participando muchas felicidades al programa felicidades a los invitados bueno la pregunta obligada que habíamos hecho en su momento y que le habíamos comentado usted que regresaríamos con ella tiene que ver si cuando nos acercamos a los consultores lo vemos como un gasto o como una inversión ¿cómo debe ser visto? cuando nos acercamos a los expertos en negocios ok para mí un proyecto es una herramienta de planeación y como tal te va a ayudar primero a entender en dónde estás parado y luego a saber qué puedes hacer cuándo hacerlo con quién lo puedes hacer y cuánto necesitas para hacerlo de tal manera que cuando tú vas tienes una idea de negocio lo mejor es hacer un estudio por eso se llaman estudios de preinversión o sea no lo veas como un gasto sino como una preinversión que te va a ayudar o a elevar el potencial de tu proyecto las expectativas así es o en su momento te va a decir aguas no te metas no le gastes más ya no te o cambia la ruta así es normalmente para un negocio nuevo así tendría que ser para un negocio en marcha es diferente para un negocio en marcha que ya ha sobrevivido a las primeras etapas de desarrollo normalmente lo que ocupan es una consultoría para aspectos muy específicos del desarrollo del proyecto como capacitación como organización como desarrollo de habilidades en tu personal etcétera etcétera pero cuando tú vas a nacer de cero lo mejor siempre será elaborar un buen proyecto de preinversión para que te diga todo las capacidades y potencialidades de tu negocio rápidamente ¿qué elementos debe de incluir un buen proyecto? un buen proyecto turístico desde mi punto de vista tendría que componerse primero de un diagnóstico un diagnóstico del negocio en sí y de la zona donde está ubicado después te tendrías que meter un poquito analizar tu competencia es decir realmente a este lugar puede venir gente a consumir este producto o este servicio en función de tu región y en función de tu competencia sí o no después tendríamos que ver un poquito afinar el tamaño del negocio el tamaño de la inversión y después tendríamos que analizar los aspectos de organización es decir cuánta gente necesito para qué áreas cuánto voy a invertir en la capacitación de estas personas ocupo o no un gerente si es restaurante bueno la gente que yo dispongo aquí realmente tiene capacidad para los platillos que yo tengo que consumir o tengo que traer gente de fuera o sea toda esa información te la tiene que dar un buen proyecto de inversión oye Tene y fíjate recordemos por ejemplo en el caso de Chalet de Colombo que decían es que nosotros empezamos con tantos desayunos y después se disparó y nos rebasó la capacidad de producción de los desayunos y tuvimos que convertirlos en buffet efectivamente y eso es precisamente para lo que nos va a servir este tipo de proyectos y creo no me dejarás mentir Salvador que otro de los puntitos en los que nos encontramos ahí con los emprendedores al desarrollar este proyecto es el hecho de que queramos hacer nosotros como emprendedores desarrollar el proyecto en su totalidad que queramos ponerlo en marcha hasta que tengamos nosotros todo perfecto todo funcionando toda la infraestructura todo el personal etcétera y muchas veces lo que se nos sugiere en este tipo de proyectos es sabes que realiza mejor tu proyecto en etapas fíjate que puedes poner primero si tienes una lo mencionaba Fabián si tienes una hacienda y tienes 20 habitaciones pues sabes que te conviene y empieza con 10 nada más poco a poco vas creciendo dependiendo del flujo que vaya teniendo tu negocio así es mira aparte de las etapas yo en todos estos años que tengo trabajando en esto he aprendido dos cosas toda la gente que tenga un negocio turístico tiene que resolver claramente dos cosas uno con qué vas a atender claro a tus gentes estás hablando de recursos humanos así es y con qué los vas a entretener efectivamente la gente va a que la atiendas y que la entretengas entonces tú tienes que pensar siempre en que para que concurran asiduamente a tu negocio o esas personas que fueron una vez te recomienden con otras se tiene que ir plenamente satisfecho una persona que va a un negocio y no le gustó ya no vuelve claro entonces pensar en eso primero segundo tienes que pensar tú sin modificar mucho tus diferentes escenarios para que eres bueno si tú eres bueno para hacer frijoles con chorizo vende frijoles con chorizo así de fácil no te compliques no te compliques no quieres traer platillos gourmetes así es así es cuando sobre todo todo se trata de turismo rural de ecoturismo o de turismo de aventura no hay que complicarlo mucho la existencia la gente va a determinadas cuestiones y la gente de la ciudad va a probar los platillos que hacen ahí los tradicionales no como yo quisiera verlos en San Francisco o en Nueva York y muchas de las veces la gente no se da cuenta que en eso recibe el éxito el éxito o el fracaso de un negocio ahora tiene que ver también el cuidado la conservación del entorno mira muchísimo te voy a decir porque tú yo les decía al principio que yo soy yo soy una persona que sostiene que el turismo de naturaleza es uno de los segmentos del turismo con un alto potencial que menos atención ha tenido y también debemos considerar que México es una potencia de turismo de playa pero eso se planeó hace 50 años ¿sí? o sea hace 50 años don Antonio Enrique Saniac recorrió todo el país para identificar los posibles puntos de desarrollo del turismo de sol y playa en México de lo que son ahora con el turismo de naturaleza puede suceder exactamente lo mismo pero desafortunadamente yo no conozco ningún instrumento de planeación que nos diga más o menos en dónde y cómo pudiéramos ir desarrollando gradualmente los diferentes segmentos del turismo de naturaleza que son el ecoturismo el turismo de aventura y el turismo rural es decir por ejemplo corredores bien definidos bien pensados corredores así es mira a principios de los años 2000 se hizo un estudio para los dos corredores de Tapalpa y Mazamitla y se identificó más o menos las potencialidades que había pero nada más se desarrollaron las sedes de las dos posibles corredores ahí tenemos un área de oportunidad entonces para todos los emprendedores las personas que nos están escuchando podemos pensar que existe una estructura así es ahora nosotros tenemos que pensar que no necesitamos replicar modelos a veces lo auténtico es lo que atrae entonces si nosotros logramos en cierto territorio darle una cierta personalidad con lo que ahí se produce con la manera en que ahí se hacen las cosas con eso tenemos para empezar no se necesitan ni grandes inversiones ni nada por el estilo lo que se necesita es tener claro que lo que quieres hacer segundo estar dispuesto a meterle tiempo trabajo y un poco de dinero y nacer pequeño para ir adquiriendo experiencia en todo tu negocio ahora como acercarnos a consultores certificados a consultores con experiencia a consultores que realmente nos van a ayudar a nuestro proyecto y no dejarnos temar porque tú sabes que puede existir también ese tipo de situaciones que nos podrían afectar después a nuestra economía porque a final de cuentas el inicio de un proyecto de esta naturaleza tiene que ver con inversión así es ¿qué características tendremos nosotros que ver en el consultor? que cuidar yo tengo yo tengo experiencia en esta área y te diría un consultor que llega y te dice pues tú dime lo que yo le ponga para que bajes recursos aguas ya de entrada eso es una alerta lo que te está diciendo es yo simplemente te voy a ayudar a que bajes recursos pero no te voy a dar ninguna opinión profesional aguas dos un un consultor que no va al sitio que no recorre la región que no analiza toda la región desde el punto de vista turístico y te relaciona un poquito con tu posible mercado potencial también de entrada te digo no creo que sea muy valiosa su participación un buen consultor se tiene que poner a trabajar con el prestador de servicios se tiene que empapar de toda la situación ambiental de infraestructura de servicios que hay en la zona y a partir de ahí empezar a construir escenarios ¿dónde los encontramos ustedes? bueno yo tengo por ahí un despacho de consultoría y los mis datos son teléfono 3312 37 53 30 perfecto mi negocio se llama VIG consultoría ¿dónde los encuentran? aquí en Guadalajara aquí en Guadalajara así es el domicilio es en Plateros 2010 en el control perfecto por internet los encontramos también o si es barrera13 arroba hotmail.com pues queremos agradecerle la presencia a salvador barrera consultor de proyectos turísticos por habernos acompañado esta noche pero además te vamos a pedir que seas la mano santa que seleccione la papeleta que se va a llevar la cortesía completa de chanel de colombo ahí está también tania los honores por favor muchísimas felicidades a elena campos del barrio de jesús quien se lleva la cortesía bueno pues ya tiene usted la cortesía con una identificación con fotografía por favor a recoger sus cortesías en nuestro domicilio francisco rojas francisco rojas gonzález número 155 esquina avenida méxico a partir del próximo lunes en horarios de oficina muchísimas gracias a salvador por habernos acompañado tania nos vamos nos vamos pásenla bien feliz fin de semana soy fabian sánchez hasta la próxima chau 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 CC por Antarctica Films Argentina